Ma, yo me alegro mucho de que me hayan llamado. ¿Y tú cómo te llamo? ¿Eh? Yo sono Luca Ligone y presumo de tener mucho... Eh, cuidadito que está mi mujer delante. No, ma mucho cliente, Ginese. ¿Ah? Veamos, ma cuál es el problema. El problema es ella, doctor. No, ma como esta bellissima señorina puede tener algún problema con un hombre. No, 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 no. El problema es todito de él, señor Ligone. Ah, yo entiendo. Ginese, ¿tú eres un hombre sensible? Bueno, algunas partes del cuerpo son más sensibles que otras. No, yo me refiero, ¿tú alguna vez has llorado? Yo, por ejemplo, cuando voy al cine a ver alguna película, ¿eh? Yo he llorado, ma, mis amigos no me entienden, ¿y los tuyos? Yo qué sé, ¿nunca les he hablado de ti? Mire, él nunca ha llorado en el cine, señor Ligone. ¿Cómo que no? El otro día fui a ver Arma Letal y lloré. Oh, Ginese, lloraste con Arma Letal. Sí, porque me trillé los cataplines con el asiento y por no levantarme, vos. Oh, eh... Vamos a ver, Chonita, ¿tú alguna vez has llorado de emociones junto a Ginese? Bueno, yo... Sí, Chonita, acuérdate cuando te regalé aquel broche para el pecho. Sí, es verdad, pero lloré cuando me lo puso porque llevaba una blusa finita. Ginese, ma, tú tienes que preocuparte más por el placer de ella. Yo me ocupo del mío, ella que se ocupe del de ella también. Ginese, tú tienes un grave problema, ma, yo te puedo ayudar. Yo, Luca Ligone, te voy a ayudar por mis dos... Por mis doce carreras, psicología y psicopedagogía. Ah, bueno. Vamos a ver, Ginese, ¿tú qué haces para inicializar una relación con Chonita? ¿Yo? Yo para inicializar una relación con Chonita tengo un truco que nunca falle. Yo le digo, Chonita, ven pa' acá. ¿Y? Y ella viene pa' acá. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le digo que no? Bien, Ginese, eso no puede ser. Y yo te voy a enseñar lo que debe hacer, ¿eh? Intenta recordarlo todo. Tú debes aproximarte a ella, mirarla sensualmente y agarrarla por la cintura. Mira, y eso funciona. Chonita, tú notas algo. Estoy notando como que me están temblando las piernitas. ¡Ay, Dios mío! Entonces, sin dejar de mirarla fíicamente, tú te acercas un poco más. Pero ella debería reaccionar, ¿eh? ¿La ves? No, verla no la veo, pero la noto. ¡No, Dios mío! ¡Ginese, Ginese! ¡Ginese, Abre un poquito la ventana, que me está dando un calor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices, Chonita? Se hace hasta frío. ¿No será que tiene fiebre? Yo creo que tengo una calentura. ¿En el labio? Sí, sí, en el labio también. Ginese, recorda. Las mujeres necesitan sentirse deseadas, más también necesitan desear. Ella tiene que sentir que todo lo que está aquí es para ella. ¡Ay, gracias por todo! Ella tiene que sentir que tú la vas a besar, pero no te lo das. ¡Ay, Dios mío! Fuerte máquina el italiano, ¿eh? Recuerda, Ginese, el deseo se provoca. Provocar? Y hacer ferrar. Sonita, ¿tú estás segura que esto va a funcionar? Sonita, ¿el qué que tienes, Sonita? Eso yo creo que me hay por mentirle. Sin ese, yo te prometo que cuando acaben estas sesiones, tú vas a ser todo un laughing lover. Y yo, Luca Ligone, te lo juro por mis dos. ¿Qué? Cuidadito que está mi mujer delante. No, por mis dos chicas, Graciela y Alessandra. Ah, chacho. Y mira que yo pensaba que sabía todo esto, que sabía de todo. Yo es que iba directamente al asunto. No, Ginese, no. Me es importante cuidar todos los aspectos. A veces, una simple caricia puede ser más excitante. ¡Ay, Dios mío! Y yo creo que por las primeras sesiones hemos concluido. En las próximas sesiones continuaremos avanzando, ¿eh? Está bien. Yonita, tú trajiste suelto para pagarle al Ligone, ¿eh? No, 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 yo no tengo nada, Ginés. Aunque, no te preocupes, Ginés, que pensándolo mejor, yo busco algo en un momentito y me arreglo con él. Es más, si me dejas sola, en un ratito lo tengo resuelto. Y gracias por todo. ¡Gracias!